...el barrio Villantena, ¿por qué? Porque en horas de la madrugada se hizo un mega operativo donde hubo 21 allanamientos y este barrio estuvo a punto de ser tomado por ese detenido. Este barrio fue baleado, este barrio fue prácticamente azotado por esta banda de Cháquichán, la cual se resistió este barrio. Este barrio Villantena, que está detrás nuestro, quisieron tomar una casa, los tiros, y este barrio hizo una pueblada y los sacó de este lugar. Hoy personal policial lo detiene en otro lugar, pero volvimos al barrio para ver cómo seguía después de ese enfrentamiento prácticamente con los narcos, de animarse a enfrentar las antenas a esta banda de narcotraficantes que venía a quedarse con los pibes, que venía a drogar a los menores y que venía a hacer cualquier tipo de desmán. Es impresionante ahora el panorama, lo que vos podés llegar a observar, de cómo están los carros, cómo está la gente, muy similar al día que vinimos. Nada más que ese día, esto estaba todo prendido fuego. Y esta cortina, que ahora vamos a ir, venite Nico, estoy con Nico Chazarreta, fue la primera baleada por estos narcos. En esta esquina tiraron 25 balazos ese día que venían a tomar el barrio y todavía están las marcas en la cortina, mirá. Todavía quedan los orificios de bala en algunos lugares, fíjate. En la cortina están todavía los orificios de bala de estos narcos que habían venido a tomar este barrio. Gente tiradas en el piso. Y ese día se defendieron como si fuese de manera medieval, Martín. Porque ese día desde los balcones y distintos lugares les tiraban piedras, les tiraban agua caliente, les tiraban en los pasillos diferentes cosas para que estos tipos se vayan y desistan de querer tomar este barrio. Algunas personas han quedado todavía acá, por eso nos acercamos a este lugar, pero conviven por ahora escondidos entre los vecinos y es inminente que haya nuevos allanamientos en las próximas horas. Contanos, Ale, quién es puntualmente este delincuente. Nosotros te contamos, estábamos ahí en el barrio de Las Antenas, que es ese barrio donde nosotros hace algunos días te contábamos que los narcos estaban desembarcando. Bueno, finalmente este hombre, al que apodaban Chaquichán, lo detuvieron. Pero contanos quién es, quién es realmente este hombre, Ale. Es un joven de 23 años peligrosísimo. Está acusado de 26 homicidios, participó de 26 homicidios de los cuales hicieron desaparecer los cuerpos. Atacó un juez, atacó un fiscal, tiene un prontuario verdaderamente impresionante y además de eso siempre andaba con dos armas, un crucifijo y obviamente atacando a cualquier persona que no pensara como él, que no quisiera unirse a su banda, o venía a estos barrios, tomaba casas a la fuerza, sacaba a los habitantes a los tiros y ponía un búnker narco. Ese es el famoso Chaquichán, apodado obviamente con ese nombre por la forma en la cual se acercaba o por ahí medía pelea más allá de tener las dos armas con las personas cuerpo a cuerpo y las terminaba asesinando. 16 crímenes tiene en su haber esta persona que en este momento está detenida y creen obviamente que va a pasar largos años dentro de la cárcel, pero el miedo es que maneje todo desde adentro, Martín. Por eso es que obviamente necesitan no solamente agarrarlo a él, sino que a toda la banda que hasta ahora hubo solamente 20 detenidos y están hablando que son entre 50 y 60 los integrantes de esta mega banda que armó Chaquichán en su corta vida, porque es un joven de muy poca edad, pero peligrosísimo, peligrosísimo por lo que respecta a personal policial. Tiene varios tiroteos con la policía también, hay oficiales heridos en esos tiroteos y la muestra está aquí. En esta esquina había vecinos que estaban en contra de él y vino a disparar directamente a los vecinos que tuvieron que salir despavoridos. ¿Qué te dicen los vecinos? Hoy no hablan. Hale lo que pudiste charlar. Hoy no hablan. Claro. En este momento no hablan y es parecido a lo de Chaco, por miedo obviamente, porque este tipo, más allá de que esté detenido, tiene mucha gente afuera todavía. Pero Nicolás Nahuel Wilmil, como es su nombre, este famoso Chaquichán, en estos momentos está tratando de rearmarse desde adentro de la cárcel, por lo que dicen, está incomunicado, pero cuando tenga un celular, Martín, esto se puede volver a complicar y quiere obviamente venganza con las personas que lo vendieron, porque él cree que alguien lo vendió y por eso hoy está detenido. Esa es la realidad. Alguien pasó la ubicación. Ale, vos estás siendo muy claro con el tema del acceso de este Chaquichán al celular. No debe ser muy difícil que no tenga un celular, ¿no? No debe ser muy difícil controlar que no acceda a un celular. Me parece que debería ser algo muy simple. Bueno, pero no lo hacen. No lo hacen. De hecho, los narcos en Rosario manejan todo desde la cárcel y acá pasa exactamente lo mismo nada más que a otra escala. Pero si el gran temor, como dice Ale, y lo destaco porque naturalmente están esperando la señal para salir a buscar la venganza, es que este Chaquichán no accede a un celular, no debe ser muy difícil decirle al servicio financiario, Maestro. Ah, si pone plata, tiene el celular que quiere. Estas son las cárceles argentinas y las cárceles bonaerenses. Pero mirá lo simple que es, que es mirar a una persona que no recibe un celular. En todo el país, en las cárceles. En todo el país, tenés razón. Pero hay algunas cárceles particulares. Recordemos, sí, también, después de pandemia, en la pandemia esto se explotó. No, no, pero esto es otra cosa, porque llega Chaquichán, no hay pandemia. Igualmente lo va a conseguir, lo va a conseguir por izquierda. Bueno, podés tener un guardia, un vigilante que lo esté mirando las 24 horas a ver que no usa el celular. Aprovecha, lo pone abajo del colchón y tampoco le puede... Hay una diferencia, en las federales está prohibido, ¿no? Sí, pero por eso, pero a ver, si es una persona de máxima... Luis, en las federales está prohibido, pero... En provincia no, quiero decir. Está bien, pero en Rosario, el narco se maneja... Sí, se maneja. Desde la cárcel y no desde la cárceles de Santa Fe. Martín, yo no te digo... No, perdóname, no desde la cárcel de Coronda. Se maneja de la cárcel de Seiza y de la cárcel de Marcos Paz, que le mandan mensajes a Rosario y dicen, anda a hacer comete estado a la acera, esto está comprobado, no hace falta, ni siquiera, no es una especulación, sucede. Recién veo las imágenes de la detención, la mirada desafiante de él, constante, es como diciendo, ya voy a volver, o automáticamente voy a enviar la señal, es tremenda, es tremenda. Pero a partir de ahí es, si vos no querés que el tipo detenga, ejecute una misión, no lo controlás, es muy simple. Bueno, no lo cataloguemos, no lo cataloguemos. Además, Martín, perdóname, que interrumpa. Un modus superandi de este tipo, y por el cual en varios barrios pasó, pasaban, o al recaudador de la época medieval, armado, casa por casa, a recaudar plata para comprar balas.